El documental Paraíso en Auschwitz, dirigida por Aaron Cohen, llegará a la cartelera de la Cineteca Nacional el próximo 2 de diciembre. Paraíso en Auschwitz narra la historia de la infancia de 13 sobrevivientes judíos del Holocausto en Checoslovaquia durante la Segunda Guerra Mundial. En el documental Freddy Hirsch, un héroe que fue borrado de la historia por su orientación sexual, luchó por darles educación y dignidad a niños y jóvenes cuyos padres eran explotados en extensas jornadas laborales, torturados y exterminados atrozmente. Producido por Esther Cohen, con guión de la dramaturga y escritora Sabina Berman, se presentó por primera vez en el Festival Curve History de Praga y en el Festival Anual de Cine de Olomouc, Notimex. Gracias.